Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y que habéis tenido un muy buen día. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a solucionar unos dos problemas que podemos tener en nuestro Photoshop. El primer problema es que no nos deja hacer absolutamente nada, ni crear un nuevo proyecto, ni importar ninguna imagen. Nos sale el siguiente error. Por ejemplo, si le damos clic a crear nuevo, que es crear un nuevo proyecto, después le damos a crear. Nos sale el siguiente error. No se ha podido cumplir porque ha habido un error de programa, ¿ok? Vamos a ver cómo solucionar esto, tan solamente en un par de clics. Y el siguiente posible error es que cuando creas un nuevo proyecto, sí que te lo crea, pero en un rato se cierra tu Photoshop. También os enseño la solución a eso, ¿ok? Entonces vamos a comenzar sin perder tiempo. Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Seguidme paso a paso. Iremos a la opción edición. Luego bajamos abajo, dando clic sobre esta flecha, hasta que nos salga la opción preferencias. Una vez aquí, vamos a ir a la opción rendimiento, ¿ok? Le damos clic. Una vez nos sale esta ventana, lo único que tenemos que hacer aquí es desactivar esta opción que veis aquí. La desactivo y esto es todo. Damos clic en OK. Y ya está. El problema estaría solucionado. Vamos a probar. Damos clic en crear nuevo, lo que hemos hecho antes y nos ha dado error. Luego crear. Y tal como veis, ahora sí me creo el proyecto y puedo hacer lo que sea por aquí, ¿ok? Antes no podíamos hacer nada. También pues podemos importar alguna foto, por ejemplo. Vamos a importar esta. La importamos. Damos clic en OK. Y funciona perfectamente, sin ningún problema. Entonces, esto es todo en este vídeo. Hemos sido muy directos, sin perder tiempo. Pues nos veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!